Estaba perdido en plena oscuridad Una luz yo vi pasar, empecé a caminar contigo La vida, quiero saborear una copa frente al mar Con mi amigo, estaba perdido en plena oscuridad Una luz yo vi pasar, empecé a caminar contigo La vida, quiero saborear una copa frente al mar Con mi amigo, que bien sabe estar a gustito Una guitarra por flamenquito, ponme una rumba y un rebuguito Yo no necesito más Baila hasta que salga el sol, late fuerte el corazón Camina con lo de siempre, pero al ritmo de esta canción Baila hasta que salga el sol, late fuerte el corazón Camina con lo de siempre Cantándole a la luna, que vida sola y una Vamos a disfrutarla todos juntos y al compao Cantándole a la luna, que vida sola y una Vamos a disfrutarla todos juntos y al compao Que bien sabe estar a gustito, una guitarra por flamenquito Pongo una rumba y un rebuguito, ya no necesito más Que bien sabe estar a gustito, una guitarra por flamenquito Ponme una rumba y un rebuguito, ya no necesito más Baila hasta que salga el sol, late fuerte el corazón Camina con lo de siempre, pero al ritmo de esta canción Baila hasta que salga el sol, late fuerte el corazón Camina con lo de siempre, pero al ritmo de esta canción Baila hasta que salga el sol, late fuerte el corazón Camina con lo de siempre, pero al ritmo de esta canción Baila hasta que salga el sol, late fuerte el corazón Métra canción, baila